Estamos en el show que nosotras tocaría con Irma y con Ricardo que son unas vacas porque no lo han enseñado. Se acabó. Se acabó, ¿no? Se acabó. Se acabó, ¿no? Vamos a mostrarlo en el show y les voy a mostrar más o menos qué tal es esto, ¿eh? Chao. Ya, chao. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video